para poder seguir peleando un lugar en el reducido para llegar a primera el cabezazo, la aparición de Couzeiro y el 1 a 0 para que arranque la goleada tricolor para que marque diferencias con equipos del interior Couzeiro apareciendo en el lugar justo, nada podía ser Bernacchia de contra, Almagro paradito para golear Tonelotto, gran definición era el 2 a 0 para el tricolor que ya casi estaba clasificado para continuar en el reducido el tercero también sería, luego de un montón de rebotes de Tonelotto llegaría el centro, un cabezazo, dudas adentro del área y Tonelotto la pelearía hasta meterla de cualquier manera y convertir el gol que finalmente lo marcaba Filosa el penal, el rebote, el palo y el 4 a 0 de Almagro ante Antoniana llegaba quizás el momento de jugar con el rival más duro del año con el equipo de mejor defensa ante el de mejor ataque que fue al menos